Hello, good morning my student, good morning. Welcome to ELO Learning. Bienvenidos a una sesión más de ELO Learning. It's cold, it's cold. Hace mucho frío y estoy muy abrigada with my cold porque estoy en la calle y hace muchísimo frío. It's cold. Espero que no estés pasando tanto frío. Bueno, pues aquí con mi mascota, my pink pet, vamos a repasar, o mejor dicho, os voy a dar ideas de posibles presents o gifts, regalos, que podemos hacer a nuestras familias en estos tiempos tan importantes. Pero no sin antes que se me olvide desearos completamente a happy new year, un feliz año nuevo, 2021. Y espero que este 2020 pase pronto, porque la verdad ha sido un poquito complicado para todos. Bueno, pues un posible regalo for daddy could be, puede ser, a new tie, una nueva corbata. Que estoy segura que le puede gustar muchísimo. For mommy, a dress. Para mamá, un vestido. For your brother, a long train. Un largo, larguísimo tren de madera. For your sister, a dolly. A dolly with all the complement. Con todos sus complementos. Mmm, it's a good idea. A dolly. For your uncle, para tu tío, for example, a hat. Un sombrero nuevo. Que estoy deseando, deseando que se lo ponga, porque le gusta mucho llevar sombreros. For your aunt, para la tía, a new scarf and gloves. Una nueva bufanda con sus guantes a juego. Scarf and gloves. Guantes. Ok. For grandma, for grandma, para la abuela, flowers. She likes flowers, porque yo sé que a ella le gustan mucho las flores. For grandpa, para el abuelito, a picture. A picture. Un cuadro. For the dog, for the dog, a big bone. Un gran hueso, un gran hueso de poli. Porque las mascotas también necesitan sus premios y sus regalos. For the cat, bull. Para el gatito, una madeja de lana. Bull. And for you, and for me, the most important thing is spend your time with the family. Para mí y para ti, seguro, seguro, lo más importante es pasar el tiempo con tu familia. Spend your time with the family. Bueno, pues ya, otra vez deseado. Happy, happy new year. New year 20, 21. Y que seáis sobre todo en esta noche, en esta mágica noche, del paso de un año a otro, muy, muy, muy felices. Very, very happy. Like me. Bye, bye. See you soon. Mmm. Mmm. Gracias.